Cuenta hasta 10 y ve que mi mundo sin color estaba En la mañana con ejercicio siempre empiezo, luego yo a clases me voy Mi rutina pesada apenas la comienzo antes de que salga el sol Voy y regreso, en limosina estoy, siempre saludar, buen día que entuló Pretendo escapar de lo que soy yo, de verdad no quiero saber ¿Qué mato a John le lo cuenta hasta 10 y ve que mi mundo toma coloridos Me encanta verte jugar, transformaste el regreso a casa Distracción, solo a tu lado Distracción, solo a tu lado Distracción, solo a tu lado Distracción, solo a tu lado